¿Ustedes tienen tiempo ya para quedarse una media hora más? ¿Así terminamos todo y ya están liberados con mi personal? No sé, doctora, es que muchos pasamos prácticas aún a las nueve. ¿Por qué prácticas? En teoría ya hemos terminado todos, en teoría. Pero, por ejemplo, en mi casa yo paso todavía pediatría a las nueve. No, igual ahora estoy pasando legal. Voy a intentar terminar entonces en una hora así. Ya, vamos a hablar de todo lo que es metabolismo, fósforo, kalsico, lo básico, no con detalle, porque ya no nos da tiempo, y osteoporosis. Todo lo que se refiere a metabolismo, fósforo, cálcico, tiene que ver con calcio o fósforo, que ustedes ya bien lo saben. El 65% que comprenden o van a representar el 65% del peso del hueso. Y básicamente el hueso es el reservorio principal del calcio. ¿Por qué es importante estudiar calcio? Porque es un cofactor imprescindible en todos los procesos enzimáticos. El fósforo forma parte de gastos nucleicos, fosfolípidos, enzimas, proteína G, ATP y segundos mensajeros. Después es importante estudiar todos estos elementos. La vitamina D, la 1,25 de hidroxivitamina D3, que es el calcitriol, favorece la absorción de calcio y fósforo en el intestino. Y la paratormona favorece la absorción activa de calcio y deduce la de fósforo. Entonces, ¿qué pueden deducir ustedes de esta afirmación? Y cuando nosotros tenemos un hipoparatiroidismo, vamos a tener hipoparatiroidismo, vamos a tener hipoparatiroidismo con hipofosfatemia. Estos son los valores de calcio y fósforo. Calcio en cordón. Mucho detalle. Y antes de que ustedes recuerden, en adultos y en niños, a partir de los 12 a 18 años, y les voy a dar los casos clínicos en todo caso, de 12 a 18 años, desde 8.5 a 10.7. Y en adultos, por encima de 19 años, tenemos de 8.8 a 10.5, según algunas metodologías. En otras, les van a referir de 8.5 a 10.5. Algunos laboratorios, pues estamos en ese rango manejado. En fósforo, de 6 a 12 años, 3.6 a 5.8. Y mayores, estamos de 2.5 a 4.5, por encima de los 20 años. Bueno, de 13 a 20, de 2.3 a 4.5. ¿Cuál es la fisiología de la homestasis del calcio y fósforo? Tenemos básicamente con el calcio 3 órganos tiana, que es un intestino hueso y riñón. Intestino donde se absorbe de forma activa y pasiva a nivel intestinal, por acción del aparato hormonal y la vitamina D3, 1,25 de hidroxidil, vitamina D3. En el hueso forma parte, o constituye cerca del 99% del calcio corporal. El calcio corporal, un 1% circula en sangre. De este 1%, el 50% en forma libre o activa. Y el otro es el calcio iónico. Ahora, ¿cuál es el que va a cumplir funciones a nivel celular? Es este, básicamente el 1%, el que va a circular y va a cumplir todas las funciones a nivel celular. Es el más importante. Es el que, a partir de las deficiencias de este o alteraciones en el mismo, se va a producir la clínica propiamente dicha de hipo o hipercalcemia. El otro es un depósito en hueso, que nosotros lo vamos a manejar. Y es el que probablemente se estudia más, el que todos piensan que es lo único y que es la parte de hueso. Y ese la vamos a estudiar en osteoporosis, en Paget, en otras enfermedades propias, que son las osteopatías propiamente dichas, que tienen que ver con el metabolismo fosfocalcico. Entonces, cuando ustedes, cualquier médico, lo sigan, vamos a evaluar osteoporosis y diagnostiquen osteoporosis con una hipocalcemia. Está aplazado ese médico, directamente, porque estamos midiendo calcio en sangre y no calcio en hueso. Calcio en hueso es de citometría. Calcio en sangre, obviamente calcios céricos o calcios iónicos. En el riñón, el glomérulo renal filtra aproximadamente el 50% del calcio iónico. Posteriormente, le absorbe un 85% a nivel tubular mediante un proceso pasivo. Todo esto va a estar dependiente siempre de la paratormona. La vitamina D se genera en la piel, primero se absorbe en el intestino, luego pasa por la piel, donde sufre la primera activación por acción de la luz solar. En hígado sufre la primera hidroxilación, se forma la 25-hidroxivitamina D3. Y en el riñón, la segunda hidroxilación por la 1-alfidroxilasa, formando la 1-25-d-hidroxivitamina D3 o la forma biológicamente activa. De acá, ¿qué tienen que rescatar? Si yo tengo un paciente con falla renal crónica, obviamente en este paciente esta enzima va a estar alterada. Por lo tanto, este paciente no tiene la capacidad de formar calcitriol por deficiencia de la 1-alfidroxilasa. Por lo tanto, si yo voy a tratar a este paciente, no me voy a molestar en darle la 25-hidroxivitamina D3, tengo que darle el calcitriol. Si mi paciente tiene una falla hepática severa y además un problema renal, que es común encontrar en los pacientes endocrinológicos, tampoco voy a darle esta, porque no va a lograr metabolizar la misma, activarla por la hidroxilación. Entonces, directamente también voy a tener que pasar a la forma activa. Entonces, cada paciente va a tener su vitamina D3 de acuerdo a los problemas que tenga en función a la conservación o no de la función hepática y renal. La 1-alfidroxilasa a su vez está activada por la paratormona, que tiene que ver mucho con los niveles de fósforo. Si yo tengo alterado el fósforo, altero la paratormona, la bajada de fósforo estimula la formación de paratormona y el aumento del fósforo disminuye la formación. Entonces, de acá otro concepto que tienen que sacar, ustedes tienen que medir calcio y fósforo siempre van de la mano. Si yo estoy evaluando todo lo que es metabolismo fósforo cálcico y tengo una hipocalcemia, voy a sospechar algún trastorno en vitamina D y paratormona y tengo que medir fósforo, calcio y magnesio además y paratormona y vitamina D3. Y si esto está deficiente, pensar, obviamente con una faña renal, que el problema está en la 1-alfidroxilasa. La paratormona favorece la salida del calcio del hueso, produce, mejora la absorción intestinal, es decir, provoca una absorción intestinal activa y disminuye la excreción urinaria. La secreción de paratormona está regulada por el receptor sensor de calcio a nivel renal y la paratiroides y túbulos renal. La etiología del hipocalcemia neonatal. Ya, lo voy a pasar para que no se le sea difícil en el examen. Bueno, la hipocalcemia neonatal precoz que se presenta antes de las 72 horas de vida en pacientes prematuros con bajo peso, esta es una de las eventualidades que nosotros olvidamos mucho, pacientes diabéticas, este diabetes gestacional que tienen niños con bajo peso, niños prematuros, en estas pacientes, en estos recién nacidos de madres diabéticas, hablaré lo correcto, tenemos que dosar si o si calcio, porque estos niños pueden presentar hipocalcemia severa. Obviamente, cuarcio, asfixia, hijo de madre diabética, hiperparatiroidismo materno. Hipocalcemia neonatal de artilla, más de 72 horas, hipoparatiroidismo transitorio permanente o déficit materno de vitamina D, alimentación con fórmulas con elevado contenido de fósforo y otros como la fototerapia e hipomagnesemia. Entonces, muchos niños que nacen recién nacidos con hiptericia neonatal, nos sometemos al tratamiento de fototerapia. En estos tenemos la obligación de dosar calcio, fósforo y magnesio. Etiología del hipocalcemia fuera del periodo neonatal, tenemos con bajos niveles de paratormona, el genético y hipoparatiroidismo autosómico dominante, el autosómico recesivo, el recesivo ligado al X, hipoparatiroidismo AD, que es una sordera neurosensorial y displasión renal, el síndrome HDR con mutaciones en el GATA3, de lesión del cromosoma 22Q11, síndrome, bueno estos otros síndromes, alteraciones mixtocondriales, hipoparatismo por defectos. Obviamente, esas no se las voy a preguntar. Sí, la parte de optimune, que es la enfermedad autopolinglónica glandular tipo 1, por mutaciones del gen AIRE, que tenemos pacientes con autoinmunidad por eje múltiple, que van a acusar con hipoparatiroidismo, micosis, insuficiencia hepática, hipotiroidismo, hipogonadismo, bueno vamos a encontrar un montón de patologías que van a ir de la mano. Y en estos pacientes nos es sumamente difícil para nosotros lograr el equilibrio de fósforo y calcio y tenemos que utilizar dosis muy altas, incluso en muchos de ellos. Nosotros es poco frecuente, muy poco frecuente, incluso en el diagnóstico. Yo tuve un paciente, Jorge, que tuvo una de estas mutaciones, hemos logrado estudiar la mutación, en fin, toda la parte genética. Detectamos en varios familiares de él lo mismo y con él utilizábamos algunos días hasta 20, 30 comprimidos de calcio y vitamina D, calcifio, las dosis máximas, pues eso nunca hemos logrado compensar. Siempre estábamos con hipocalcemia, alteraciones del fósforo, de la vitamina D, pero es un conjunto de alteraciones que se presentó en él, falla hepática, falla renal. Entonces nos era muy complejo poder lograr un equilibrio. Pero sí existen, sí se presentan, muy bien, nosotros nosotros mismos tenemos forma de ver estas mutaciones, estudiarlas, detectarlas, pero hay que sospecharlo y ante la sospecha remitir a un centro donde hagan la parte de genética. El adquirido lo más frecuente es la paratiroidestomía o la paratiroidestomía. La paratiroidestomía por un cáncer de tiroides, que el cirujano no se abre, que se lleve consigo las paratiroides. Habitualmente, hoy en día no pasa esto. Hay formas de marcar las paratiroides, las marcamos, se respetan las paratiroides. O en su defecto, si el cirujano saca con la tiroides las paratiroides, las tiene que reconocer y volverlas a reinsertar. Pues en el antebrazo, que tiene un... fácilmente vuelven a reactivarse. A los 3, 6 meses se reactivan las paratiroides. La paratiroidectomía, obviamente, por un hiperparatiroidismo, hay que retirar las mismas. Depostos de hierro, las multitransfusiones o de cobre, la enfermedad de Wilson, infecciones, sida, sepsis, Entonces, todo paciente con síndromes que han sido multitransfusionados, también tenemos que estudiar todo lo que es calcio. De hecho, nosotros en lo que es endocrinología, hoy en día, ya no esperamos encontrarnos con estos cuadros, sino dentro de la rutina pedimos calcio. Con nivel de elevarse paratormatema, la resistencia a la misma, o seudipoparatiroidismo, déficit de vitamina D, raquitismo, vitamina D dependiente, síndrome del handybone, alcalosis y pancreatitis. Y pancreatitis del handybone es cuando nosotros operamos a un paciente con hiperparatiroidismo, retiramos las paratiroides y el hueso hambriento. Posterior a retirar las paratiroides, el paciente secuestra todo el calcio que tiene de circulante para hueso, porque ese hueso de pronto no va a poder regular en forma aguda estos cambios por la retirada de la paratiroides. Entonces, comienza a secuestrar todo el hueso de sangre para sí, para el hueso, y ahí es donde tenemos la hipocalcemia. Entonces, todo paciente posquirúrgico, hay que evaluar esto, todo paciente cuando utilizamos bifosfonatos, ahora no, con los bifosfonatos que tenemos endovenosis ya no tenemos estas eventualidades, pero antes con los bifosfonatos antiguos con los que nosotros manejamos hemos tenido alguna vez algún cuadro de hueso hambriento, obviamente que representa una urgencia. Los síntomas de hipocalcemia tienen aumento de la excitabilidad neuromuscular, depende de la edad, rapidez de su instauración, crisis de tetania, casos agudos, parestesias, temblores, hiperreflexia, calambres, tienen que buscar signos de chevosteges, de trousseau, convulsiones, hipocalcemia crónica, afectación ectodérmica, sequedad de la piel, fragilidad mundial, alteración del esmalte, anemia ocular, tienen edema de papila, cataratas subcaxulares, perda de memoria, alteraciones psiquiátricas, alteración del ritmo cardíaco, con QT alargado. ¿Cómo evaluamos la hipocalcemia? Este es un poco tedioso evaluar todo esto, pero tienen que pensar primero eventualidades de hipoparatiroidismo, mutación activante del receptor de calcio, hipomagnesemia, resistencia a la paratormona, desde vitamina D e insuficiencia renal crónica. Frente a cada cuadro clínico van a tener una alteración. En el hipoparatiroidismo, la paratormona está baja, el calcio bajo, fósforo elevado, magnesio normal, la 25 hidroxivitamina D está normal o baja, la 1,25 normal o baja y la creatinina normal. En la mutación activante del receptor de calcio a nivel general, la paratormona está normal baja, el calcio bajo, fósforo elevado, magnesio normal, 25 hidroxivitamina D3 normal, la 1,25 normal y la creatinina normal. En la hipomagnesemia, la paratormona está normal baja, el calcio bajo, fósforo normal, magnesio bajo y los otros valores tan normales. En la resistencia a la paratormona, obviamente la paratormona está elevada, calcio bajo, fósforo elevado, el magnesio 25 hidroxivitamina D, 1,25 hidroxivitamina D y creatinina normales. En el déficit de vitamina D, la paratormona está elevada, el calcio está normal bajo, fósforo bajo normal, magnesio normal, vitamina D3 bajo, la 1,25 está normal alta y la creatinina normal. En la insuficiencia renal crónica, la paratormona está elevada, calcio bajo, fósforo elevado, magnesio está elevado normal, la 25 hidroxivitamina D3 está normal, la 1,25 baja, normal a baja, la 1,25 baja y la creatinina está elevada. La hipocasemia secundaria y hipoparatiroidismo se presenta por ausencia o hipoplasia paratiroidea, ausencia quirúrgica generalmente, es lo que más vemos generalmente en la práctica diaria, bueno, la hipoplasia. Hay disminución en la síntesis y secreción de la paratormona, con alteración del receptor del calcio, hay resistencia en el receptor de la paratormona, niveles bajos de paratormona, causas genéticas, tenemos las delecciones, en la 22Q112, en los brazos cortos, esto no. Solamente recuerden que los niveles bajos de paratormona se producen por causas genéticas, no les voy a preguntar más nada, y algunas causas esporádicas, que se producen probablemente en el umbral de calcio para la respuesta de la paratormona, si no está insuficiente a pesar del hipocalcemio, con hipercalcidia relativa o absoluta, con niveles antes de paratormona tenemos el pseudipoparatiroidismo, ya lo dijimos que se presenta por resistencia a la acción de la paratormona, y se caracteriza por hipocalcemio hiperfosfate, y mi nivel se le va a hacer paratormona con niveles normales de 25 hidroxivitamina D3, claro, tiene que estar la 25 hidroxivitamina D3 normal, porque la paratormona dijimos que es la que va a activar a la 1-alfa hidróxilas a nivel renal, para que se produzca la segunda hidroxilación, punto, hasta ahí quedamos con esta definición. El magnesio, el hipomagnesemia, se denomina hipomagnesemia por el ojo de un miligrán por decilitro, tiene una forma irreversible, donde se presenta por resistencia y disfunción de la síntesis de paratormona, la hipocalcemia secundaria es el débil de vitamina D, tenemos el raquitismo carencial, que es la causa más frecuente, falta, hoy en día tenemos esta falta de exposición al sol, por esto de la pandemia que nos hemos instalado en nuestras casas, entonces muchos pacientes presentaron hipovitaminosis D, y aparte hoy en día sabemos que la vitamina D interviene en muchos otros mecanismos en lo que es autoinmunidad, defensas, y las hipovitaminas con vitamina D les va a generar cáncer, les va a generar, incluso se está estudiando la relación directa con hiperplasis endometriales, se da vitamina D en hiperplasis endometriales, en dosis adecuadas, y con una muy buena respuesta a este nivel en útero, tenemos que la vitamina D actúa como un antibiótico natural, esa es otra de las causas por las cuales nos fue bien y nos va bien en el COVID, porque es un antibiótico endógeno propiamente nuestro, es propio nuestro, entonces tiene ese mecanismo de acción, la vitamina D actúa en muchos, muchísimas vías metabólicas, es un mundo ahora la vitamina D ya no se considera una vitamina, es una hormona y tiene más acciones de las que nosotros pensamos, de hecho en la evaluación rutinaria, hoy con el COVID, hoy con el COVID, antes no lo hacíamos, antes del COVID, por el costo que representa determinarla, hacemos hoy en día el dosaje para ver que esté por encima de 35 o 40, para hablar que ese paciente está con un sistema inmunológico aceptable, o un buen sistema inmunológico para encarar lo que sería, Dios quiera no, pero si tuviera el cuadro clínico de COVID, tiene mejor evolución este paciente con un buen nivel de vitamina D, versus un paciente que tiene deficiencia, del mismo en el cual hay que comenzar a aportar. Bueno, disminución de la ingesta y o absorción, aumento del catabolismo hepático de vitamina D, disminución de síntesis endógena, en la etapa neonatal debe descartarse en hijos de más con deficiencia grave de vitamina D, los raquitins seditarios no son carenciales, no carenciales, son resistentes, son muy excepcionales, razas de piel oscura tienen mayor predisposición al déficit de vitamina D. La hipercalcemia, la paratormona, es la que determina la orientación diagnóstica. ¿Qué estás haciendo, periodista? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué aparente? Haciendo noticias. ¿Qué aparente? Alguien está con su... ...prendido. Queda invitada muy cordialmente a esa bebé a jugar con mi bebé. Necesitan todos los niños compañía. Pueden venir acá y van a jugar en el parque. Son las hipercalcemia asintomáticas o severas precisan tratamiento urgente, concentración plasmática de calcio total por encima de 10.5 miligramos por decilitro, de calcio iónico por encima de 5.2 miligramos por decilitro. Siempre, después de repetir todo lo que son trastornos en endocrinología, nosotros reconfirmamos con una segunda determinación. Nunca hacemos diagnósticos con una sola determinación. Reconfirmamos porque todo lo que es patología endocrinológica, lamentablemente son tratamientos largos, son costosos, muchas veces son de por vida y obviamente tienen complicaciones con morbo y mortalidad a muchos de ellos. Entonces, por lo tanto, nosotros reconfirmamos todo lo que es hipocalcemia o hipercalcemia. Tenemos el hiperparatiroidismo primario, que es la causa más frecuente de hipercalcemia franca y mantenida en infancia. La hipercalcemia hipocalciúrica familiar, la inmovilización prolongada, la clasificación clínica y fisiopatología de la hipercalcemia. Tenemos la leve con calcios por encima de 12, la moderada de 12 a 14, la severa más de 14. Estos son los síntomas. Tenemos letargia, hipotonía, anorexia, estancamiento ponderal, poliuria, poliedipsia, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, en cuadros de larga evolución y o severos fallos renal por hipercalciúria y nefrolitiasis, pancreatitis por depósitos de calcio y activación del tripsógeno a nivel pancreático, arismios por acortamiento del QT, deterioro del nivel de conciencia y o convulsiones. En el adolescente por inaucuado o psiquiátrico con ansiedad, depresión y o psicosis. Acá tiene el diagnóstico diferencial de las principales causas de hipercalcemia. La primera que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, donde tenemos calcio elevado, fósforo normal o bajo, calciuria por debajo es menor a 001, paratormona normal o alta, la proteína relacionada a la paratormona que está baja, la 25 de hidroxivitamina D3 normal, 1,25 de hidroxivitamina D3. El hiperparatiroidismo primario, donde tenemos el calcio elevado, fósforo bajo, calcio urinario por mayor a 001, paratormona está alta, la proteína relacionada a la paratormona está baja, está alta, está baja, la 25 de hidroxivitamina D3 normal, 1,25 de hidroxivitamina D3 está alta. Ninguno me preguntó qué es la proteína relacionada a la paratormona. Les vuelvo a repetir, todo lo que ustedes no me corten, no me pregunten, yo doy por entendido que ustedes saben. Acá está la causa humoral, maligna humoral, tenemos calcios elevados, fósforos bajos, calcios urinarios altos, paratormona baja, proteínas relacionadas a la paratormona alta, la 25 de hidroxivitamina D3 está normal, el 1,25 está normal o alta. Causas malignas osteolíticas, calcio alto, fósforo alto, calcio urinario alto, paratormona baja, proteínas relacionadas a la paratormona baja, 25 de hidroxivitamina D3 normal, el 1,25 está baja. En enfermedad granulomatosa, tenemos calcios altos, fósforos altos, calcio urinario alto, paratormona baja, proteínas relacionadas a la paratormona baja, 25 de hidroxivitamina D3 normal, el 1,25 está alta. Intoxicación por vitamina D3, yo no, no que te digo una intoxicación, aunque incluso ahora que estamos utilizando dosis altísimas, por lo del COVID, en fin de utilizar 100 mil, algunos autores hasta que han descrito, yo no llego a esas dosis, pero hasta 400 mil por semana, en pacientes diabéticos, con un alto riesgo, de complicar su cuadro de COVID, en fin de utilizar esas dosis, yo hasta 100 mil por semana, si llego a utilizar, y en un paciente de igualdad de intoxicación, tenemos calcios elevados, fósforos elevados, calcio urinario alto, paratormona baja, proteínas relacionadas a la paratormona baja, 25 de hidroxivitamina D3 alta, y el 1,25 va a estar normal o baja. En caso de inmovilización, calcio alto, fósforo alto, calcio urinario alto, paratormona baja, proteínas relacionadas a la paratormona baja, 25 de hidroxivitamina D3 alta, esos son los principales cuadros, que necesito que recuerden. El tratamiento de la hipercalcemia, tenemos todos estos para actuar, nosotros básicamente lo que utilizamos, son soluciones salinas, y bifosfonatos intravenosos, obviamente con los bifosfonatos, lo que vamos a buscar es, la resorciamos, igual que con la calcitonina, el inicio es entre las 24 a 72 horas, con los bifosfonatos intravenosos, y con la calcitonina entre las 4 a 6 horas, y la duración es de 2 a 4 semanas, con los bifosfonatos, y con la calcitonina 48 horas. Con los diuréticos de ASA, no utilizamos de rutina, son las tiazidas, pero no utilizamos de rutina, aumenta la calciuria, perdón, acá tenemos, hay dos tipos de diuréticos, los ahorradores de calcio, y los perdedores de calcio, ustedes van a poder utilizar acá, como perdedor de calcio, que van a eliminar calcio, la furosemina por ejemplo, el inicio se hace a las horas, y el tiempo de acción, depende del tiempo de acción, de lo que sería el diurético. Los corticoides, tampoco utilizamos de rutina, pero sí tienen esta acción, por los efectos, a veces propios de los corticoides, obviamente, disminuyen la absorción a nivel de intestino, disminuyen la 1,25, de hidroxivitamina D3, el inicio es a los 2 a 5 días, y la duración es de días a semanas, esto tengan en cuenta pacientes, que están usando glucocorticoides, por este motivo también, en los pacientes con COVID, nos va muy bien, se pone todo lo que es vitamina D3. El de nosumab, que disminuye la absorción ósea, su inicio es a los 4 a 10 días, la duración de 4 a 15 semanas, calcio mimético, agonistas a nivel del sector de calcio, disminuye la paratormona, inicio de 2 a 3 días, depende del tiempo de acción, y las diálisis que actúan a las horas. Y ya, no me va a dar tiempo para que yo avance todo esto, les voy a mandar el material, leanlo por favor, y les voy a preparar también, todo lo que son complicaciones crónicas de la diabetes, para terminar la materia, así ustedes quedan liberados conmigo, acá tienen toda la parte de, la parte de teoría, así que no hay por donde se pierda, les voy a mandar para que ustedes vayan leyendo, si, porque tienen que aprender todas las funciones crónicas del calcio, a nivel de células, extracelulares, no voy a alcanzar, todo esto se los voy a pasar por favor, ya, para que así no, también pregúnteme que dudas tienen, todo esto acá tienen, todo esto van a tener para que lean, ahí tienen sus funciones, como, sus potenciales terapéuticos, no están todos, están algunos, los procesos inflamatorios, actúan a nivel del estrés, oxidativo y demás, acá tienen las acciones, el sistema inmunitario, el sistema inmunitario, a nivel cardiovascular, a nivel de las neurológicas, cáncer, esa se la voy a pasar para que ustedes tengan, que me parece que es lo más relevante, en calcio, y en osteoporosis, también les voy a pasar lo último de osteoporosis, porque lo demás, está en cualquier libro, ahí me interesa que aprendan ustedes lo último, acá tienen todo esto para que ustedes aprendan, les voy a pasar enseguida, está bien doctora, entonces, con usted nos veríamos el miércoles más, y ahí terminamos, no, les voy a pasar la bibliografía, para que vayan leyendo, y les voy a pasar también, complicaciones crónicas, de diabetes, directamente la información, y conmigo nos veríamos el examen final, que no me acuerdo cuándo es, qué fecha tiene programado el examen final, no recuerdo ahorita, ¿cuándo tiene su examen final? 18 de enero doctora, y ya, yo he quedado con el otro grupo, que en forma voluntaria, pero es voluntario, no es obligatorio, que los que tengan algún, que los que quieran, los que deseen, y tengan dudas, y deseen que yo les explique, pero ya no por este medio, porque realmente acá no, no se aprovechan, no se, no, es uno lee las diapositivas, y ustedes las ven, y las pueden grabar, y yo puedo mandar a ustedes leerlas, pero los que deseen, venir a mi domicilio, un día X, que nos vamos a poner de acuerdo, a mi consultorio, no muchos, obviamente, unos cuatro o seis, no se puede más, porque, ya sería que vengan todos, pues no se puede, por el COVID, por eso, estamos restringidos, pero, que los que deseen venir, y en forma voluntaria, poniéndose de acuerdo, con el otro grupo, vengan a mi, consultorio, un día X, que nos vamos a poner de acuerdo, y yo, ahí voy a aprovechar, y ustedes también, yo poderles explicar, con mapas conceptuales, todo lo que es la parte de endocrinología, para que puedan entender mejor, va a ser la mejor manera, de que ustedes puedan, aprender, y obviamente, los que vengan, si tienen la predisposición, retroalimentar, a todos sus otros compañeros, para que les quede claro, pero yo creo, que la mejor manera, es que yo les pueda, armar mapas conceptuales, acá en el consultorio, y disipar, todas esas dudas, quisiera, hubiera querido, que sea presencial, pero bueno, no se puede, las circunstancias, obligan a que no sea de esa forma, yo todos los años, siempre he hecho de esa manera, yo sé que es pesada, endocrinología, bueno, en general, no es pesada, es bonita, es una de las materias, más fascinantes, y bonitas, desde lo que es, medicina, en sí, pero hay que tener claro, algunos conceptos, entonces, por eso es que yo, en general, con todos mis alumnos, siempre he hecho clases, antes de los exámenes, mapas conceptuales, para que les quede claro, este año no, no se puede, no se puede, por el COVID, pero si esta es invitación, en forma voluntaria, los que gusten, yo les voy a dar, las medidas de bioseguridad, obviamente, en el consultorio, para que no tengan temor, tenemos ozono, tenemos UV, tenemos purificador de aire, y obviamente, se les da parte, doble protección, barbijos, lo que necesiten, dependiendo cada uno, eso sí, a todos los pacientes, como ustedes, así que no, no va a haber ningún, ningún conflicto ahí, y tenemos un espacio grande, para poder hacerlo, pónganse de acuerdo, con el otro grupo, quienes van a venir, y que día pueden venir, antes del examen, mejor si es antes, que empiecen los finales, para que así ya se liberen, y estén libres, para el final, entonces, yo les voy a pasar, esto, que está acá, y lo que sería, las complicaciones crónicas, de diabetes, que nos faltan, algunos temas, han quedado en el aire, obviamente, pero no hay más tiempo, hemos empezado, muy tarde la materia, demasiado tarde, no da tiempo, para avanzar tanto, crecimiento, pubertad precoz, tardía, yo les voy a mandar, unos conceptos claves, para que ustedes, tengan claro, aquello, cómo diagnosticar, una pubertad precoz, una tardía, conceptos ya, muy específicos, así cortitos, una dosis positivos, lo que queda pendiente, para que les quede claro, cómo hace el diagnóstico, he visto los apuntes, de mi sobrina, de endocrinología, con otra de mis colegas, les dan lo clásico, yo no les doy lo clásico, no solo darles esto, porque cuando ustedes salgan al exterior, no les van a pedir, o sea, lo clásico está ahí, está en todos los libros de medicina, van a encontrar lo clásico, eso está, está ahí, van a encontrar en cualquier libro, que la clasificación de oftalmopatía, que esas cosas, ustedes tienen que acostumbrarse, les vuelvo a repetir, como el otro día les dije, no ver solamente, la forma del cuadro, ni la forma de lo que es, ni ninguna materia, en todas tienen que acostumbrarse, no ir al fondo, ir al fondo, y para que ustedes sean exitosos, en su carrera, como médicos, es estudiar un poquito más allá, entonces, tratar de estar, con lo último, en diagnóstico, con lo último, en tratamiento, siempre lo último, lo de atrás, va a estar, eso es histórico, eso queda, ese es un conocimiento, que lo tienen que tener, obviamente, porque lo está en cualquier libro, en todos los libros, lo van a encontrar, pero hay cosas, que salen cada día, que se van actualizando, eso siempre ustedes, tienen que tratar, de ir aprendiendo, y leyendo, lo otro, van a agarrar un libro, van a entrar a internet, y lo van a encontrar, eso siempre va a estar ahí, no se va a ir, eso no va a desaparecer, en el sentido, obviamente, de clasificación, de otoropatía, los grados del bocio, esas cosas, están en libros, desde la década, de los 50, creo, entonces, ahí van a encontrar, las clasificaciones, de otoropatía, y eso, se supone, que han llevado, en semiología, pero yo necesito, que ustedes aprendan, la parte, y que van a tener, que manejar, además, y de verdad, que lo van a tener, que hacer, es la parte, mucho de biología molecular, mucho de acciones, en este calcio, calcio, fósforo, donde actúa, cómo actúa, en qué organito actúa, etcétera, que eso, si les va a ser más útil, cuando salgan afuera, tal vez, ahora digan, ay, que tedioso, me enseñé, que donde actúa el calcio, yo no necesito saber, necesito saber la patología, como algo general, pero cuando salgan, ustedes afuera, están, pues nosotros, atrasados, no un año, 20 años, atrás más, medicación, que nosotros utilizamos, de rutina, en la década, de los 90, afuera, muchas veces, vienen y me la presentan, en Bolivia, en Sucre, como si fuera, medicación, última, nueva, no es así, entonces, acostúmbrense, tal vez, hay varios, subtítulos, títulos, que ustedes tienen que vivir, en la forma clásica, que les enseñamos, que habitualmente, les enseñan, no lo hago, yo no lo hago, yo salgo de eso, y acostúmbrense ustedes, también a hacer esto, traten de ser innovadores, traten de sacar, de sacarse de la rutina, no entren en lo mismo, de decir, este cuadro, es así, y empezar a describir, acá les es más útil, por ejemplo, ver todas estas vías, metabólicas, de todo lo que es el calcio, dónde va a ir a actuar, qué va a ser el calcio, etcétera, que ustedes van a poder entender, por qué, incluso vamos en el COVID, por qué en esta patología, por qué como antiinflamatorio, por qué es un antibiótico, etcétera, que eso es lo que se está manejando, y si ustedes entran a los, a los coloquios, y ahora todo lo que nos están invitando, los simposios, y demás, en endocrinología, todo está dirigido a esa parte, maneja lo más finito, y la fina, y la fina,